Última hora. Última hora. Última hora. Muy buenas noches, bienvenidos a Sinfo Noticias, emisión 14 de noviembre de 2020. Esta vez el reportero TVHN y toda la plataforma digital del reportero Honduras se ha trasladado a la zona sur de Honduras, al departamento de Choluteca, precisamente al municipio de Morolica, el departamento o el municipio número 8 de este departamento ubicado al sur del país. Precisamente uno de los departamentos que estaría siendo afectado de cumplirse la trayectoria que muestran los modelos actuales de análisis de este fenómeno atmosférico, la tormenta tropical Iota, que se ubica aún en el Mar Caribe, pero que el día de mañana, este domingo, según los pronósticos, podría convertirse en huracán categoría 1. De inmediato vamos a mostrar a ustedes las imágenes que tenemos preparadas para que ustedes tengan una información más exacta de lo que está sucediendo en estos momentos con la trayectoria del huracán o la tormenta Iota en estos momentos que les estamos informando. Hasta esta hora, 7 de la noche o 6 de la noche, 56 minutos, este es el recorrido que estaría tomando la tormenta tropical Iota y posible huracán categoría 1. Estaría, miren ustedes, ayer en el reportero TVHN informábamos que se introducía por ahí, por Bilgui, siempre en Nicaragua y se internaba en el departamento de Olancho atravesando el departamento del Paraíso, saliendo al Golfo de Fonseca por Choluteca sobre la línea fronteriza con Honduras. Sin embargo, hoy ha descendido un poco más y miren ustedes la trayectoria atraviesa o recorre toda la línea fronteriza pero dentro de Nicaragua, afectando algunos lugares como Estelí, ahí en Nicaragua y otros lugares que ya se los vamos a mostrar a ustedes. Así que esta información es importante para que todos ustedes estén pendientes de la trayectoria de este fenómeno natural, de este fenómeno atmosférico que tiene amenazadas a las poblaciones de estos sectores tanto de Nicaragua, de Honduras como de El Salvador. De continuar así, el cumplimiento de estos modelos estarían siendo afectados tanto Honduras, Nicaragua y El Salvador pero estaría siendo más directamente afectada la República de Nicaragua. Sin embargo, nos está informando Copeco que pese al cambio de la ruta siempre hay una amenaza que se mantiene en los municipios del Valle de Sula y los departamentos del Norte y el litoral de Honduras. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Senaos de Copeco, informa sobre el cambio en la trayectoria de la actual tormenta tropical Iota, que ingresaría a Honduras por el sur del departamento del Paraíso. Actualmente el fenómeno está ubicado a 900 kilómetros al sur sureste del Cabo de Gracias a Dios y tiene viento sostenido de 65 kilómetros por hora en su interior y se desplaza lentamente hacia el oeste-suroeste con dirección a la costa caribe de Nicaragua con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Se pronostica que Iota se fortalecerá y mañana podría convertirse en huracán categoría 1 cuando se localice a unos 600 kilómetros de la Mosquitia y pasar a huracán categoría 3 en la escala Zafir-Simpson el día lunes. Los modelos de predicción numérica ahora pronostican una trayectoria diferente e indican que este fenómeno ingresará al territorio nicaragüense el lunes por la noche y se moverá sobre el centro de ese país. Para el martes, por la mañana, Iota ingresaría a Honduras por el sur del Paraíso. Sin embargo, las bandas nubosas de Iota estarían produciendo lluvias en la Mosquitia desde el próximo domingo, por lo que la amenaza para la zona norte y litoral se mantiene vigente. Se generará un aumento en el oleaje de 8 a 9 pies el próximo lunes por la mañana y de 10 a 12 pies a partir de la tarde desde el Cabo de Gracias a Dios hasta Punta Castilla y condiciones de viento superiores a los 120 kilómetros por hora cerca de las áreas en mención a partir del próximo día martes. Así que, a poner atención a esta información, mire, Copeco llama a las alcaldías a mantener activos sus comités de emergencia local y municipal. No anden de tacaños, alcaldes. Hay muchos alcaldes que no están haciendo nada por sus municipios. Nada, nada están haciendo con las transferencias. Descaradamente se las están robando. Así que, hagan algo en esta emergencia, hagan algo en esta emergencia, por lo menos prepárense anticipadamente porque se les está dando a conocer todas las herramientas informativas desde medios como este, reportero TVHN. Así que, Copeco llama a las alcaldías a mantener activos sus comités de emergencia local y municipal para llevar a cabo evacuaciones preventivas y obligatorias en aquellas zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos. Valga mencionar entonces, con respecto a esta crítica que he hecho sobre las alcaldías, obviamente hay sus excepciones. Hay sus excepciones. No vamos a echarlas a todas en un solo costal, pero de todos he conocido que en la mayor parte de alcaldías hay alcaldes tacaños que no arreglan, pero ni en la calle principal de sus municipios. Además, Copeco solicita a la Dirección Nacional de la Marina Mercante tomar las medidas de precaución necesarias para las embarcaciones con el objetivo de proteger la vida de los tripulantes. Esta es la información que tenemos. En el caso de la Alcaldía Capitalina, informamos que, porque se está hablando de que se van a ver afectados todos estos departamentos del centro sur del país. Francisco Morazán sería uno de los municipios afectados. Y miren ustedes, les vamos a mostrar estas imágenes este día. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha realizado en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán las primeras descargas de agua que están almacenadas en esa central hidroeléctrica del país, El Cajón. La más importante del país se han realizado las descargas preventivas sin ningún riesgo para las localidades ubicadas aguas abajo, según las previsiones que realizaron las autoridades de la institución estatal de energía eléctrica en Honduras. Así que, se están realizando ya algunos preparativos. La alerta máxima en Honduras está vigente, no digamos, en la República de Nicaragua. Estimados ciudadanos nicaragüenses, si ustedes están escuchando estas informaciones, tomen en cuenta todas las instrucciones que les den sus autoridades municipales, sus autoridades centrales, para evitar una catástrofe de mayores magnitudes en caso de que las poblaciones no estén prevenidas de todo lo que podría ocasionar un fenómeno atmosférico de la magnitud en la que se podría convertir la tormenta tropical hasta este momento, Iota, y que se podría convertir, tal como lo dicen los pronósticos, en huracán categoría 1, y con posibilidades de que se convierta en el proceso en un huracán categoría 3. Así que, a tomar las medidas del caso, nosotros en el Reportero Honduras estamos informándoles constantemente sobre estas trayectorias. No pierda de vista este canal en YouTube, el Reportero TVHN. Y les decíamos que la Alcaldía del Distrito Central, de acuerdo al análisis de información realizado por el sistema de alerta temprana de la institución, y tomando como referencia los pronósticos de trayectoria del posible huracán Iota, mostrado por el Centro Nacional de Huracanes de la NOA, cuya intensidad podría alcanzar a sobrepasar la categoría 3 como mega huracán con vientos mayores a los 178 kilómetros por hora, cerca del Cabo de Gracias a Dios, el día lunes 16 de noviembre, y que continuaría con una trayectoria dentro del territorio nacional como tormenta tropical o depresión tropical, considerando que COPECO, en su boletín de alerta número 81, decreta alerta roja por tiempo indefinido por efectos que pudiera dejar Iota en el territorio nacional. Por lo tanto, el Comité de Emergencia Municipal del Distrito Central, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, comunica a los Comités de Emergencia Locales, CODEL, y a la ciudadanía en general a que a partir de las 12 de la medianoche del sábado 14 de noviembre, este sábado, o sea hoy, amanecerá 15 de noviembre hasta las 12 del próximo lunes 16 de noviembre, se decreta alerta verde de monitoreo y vigilancia permanente al posible huracán Iota. Así que es lo que informa la Alcaldía Municipal. Por nuestra parte, hemos finalizado esta actualización de la posible trayectoria que podría traer la tormenta tropical hasta este momento y posible huracán categoría 3, un mega huracán, como lo están pronosticando las autoridades correspondientes. Así que tome en serio estas informaciones. Esta es una alerta roja que se está emitiendo para Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque El Salvador también saldría afectado según se muestra la magnitud de este fenómeno, cuyas bandas estarían afectando gran parte de esta región centroamericana. Soy Alex Espinal, desde la redacción del reportero Honduras. Que pasen una feliz noche, pero en alerta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!